Pero de ella les va a dar cuenta quien sabe de esto, que es José Ignacio Ver. Buenas tardes, José Ignacio. Buenas tardes, Juana. Pues sí, tenemos noticia porque ya podemos hablar del mejor estreno de lo que llevamos de 2012. Lo ha protagonizado la película Los Juegos del Hambre, que ha respondido a la expectativa y han acudido los jóvenes en más a verla dejándose una media por copia de 5.000 euros en cada sala. En términos absolutos todavía le sigue ganando Sherlock Holmes Juego de Sombras, pero hay que tener muy en cuenta que aquella película tuvo un día más de exhibición porque se estrenó un jueves, aprovechando que el viernes era el Día de Reyes y que también no podemos dejar de comentar que esta película ha tenido que competir el sábado por la tarde con todo un Barcelona-Real Madrid. Vamos ya a retomar el orden normal del ranking y hacer una parada en la posición número 7, donde encontramos Soul Surfer, que ha dado la sorpresa de la semana, podríamos decir. Es una película por la que Disney no apostaba mucho y sin embargo se ha colado con la tercera mejor media por copia de toda la lista, así que no podemos dejar de preguntarnos qué hubiera pasado si su distribuidora hubiera apostado un poco más fuerte por esta película. Entramos ahora en las cinco más vistas que cierra Lorax, una película que no tiene competencia en el mercado infantil, pero que si se ven sus datos por cine se nota que ya le sobran cines, ya tendría que ir desapareciendo de muchos de ellos. Con todo y con eso, bueno, pues se ven ustedes que está a punto de lograr el millón de espectadores, algo que no está nada mal en los tiempos que corren. Un estreno de la semana pasada es lo que encontramos en la posición número 4, La pesca del salmón en Yemen, ha acertado Wanda Films retrasando esta película, que todavía tiene fecha de 2011 porque no tiene demasiada competencia entre su público objetivo y oye, se ha colado con la segunda mejor media por copia de toda la lista, así que podemos hablar de un gran éxito de este tipo de películas, así más a pequeña escala. En la tercera posición lo que tenemos es Battleship, que protagoniza un descenso bastante agudo, recuerden que era la película que estaba en número 1 la semana pasada, un 68% de la recaudación se deja, todo efectivamente hace indicar que va a ser un fracaso y que desde luego el millón de espectadores no lo va ni a oler, porque en dos semanas ni siquiera ha alcanzado la mitad de esa cifra, el medio millón. Y en la segunda posición, pues como ya viene siendo habitual, encontramos Intocable, que se ha acostumbrado a vivir como una reina o una así siempre, entre superproducciones. El estreno de los Vengadores se supone que tendrá que venir a trastocar un poco este reparto de poder, no sabemos si se colocará segunda o primera, pero en cualquier caso esta pareja, los juegos del hambre Intocable deberían deshacerse. Pero eso, como siempre, ya saben, se lo contaremos con mucho más detalle en el próximo Butaca 13.